¿Qué tal señores y señores? Gracias por estar con nosotros en otro video aquí en el canal. Ya habíamos platicado y seguimos platicando de esta circunstancia ya confirmada directamente con respecto al video que sacamos por la mañana, con respecto a el en vivo que tuvimos el día de ayer, donde algunos nos estuvieron acompañando. El pináculo de todo esto sigue siendo Chile. Santiago de Chile, un país que está siendo recordado por ser el mayor impulso latinoamericano directamente en toda esta gira de Future Pastur, la cual tiene conclusión en el año 2024 y que sigue teniendo en expectativa a México, a Argentina, a Brasil. Y nos estamos preguntando, señoras y señores, ¿qué espera Iron Man para lanzar fechas en nuestro territorio? Si es que las van a lanzar, si es que vamos a tener la posibilidad directamente de tener a Maiden en nuestro país, no lo sabemos, guiño, guiño. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es una constante directa es de que la información sigue fluyendo y aquí vamos a estar nosotros para estarles informando. Se añadió segunda fecha en Santiago de Chile debido a la abrumadora demanda citada en lo que es el post en Facebook esta mañana directamente en la página oficial de Iron Maiden. El 28 de noviembre del 2024 está en el Nacional de Santiago de Chile. Las entradas salen a la venta el domingo 5 de noviembre a las 12 del día hora local. No han manifestado si va a haber preventa para Fan Club, no han manifestado si va a haber nuevamente preventa para Intel y Escocia. Se están manifestando una sola fecha, domingo 5 de noviembre, 12 horas locales de Chile, que vienen siendo como a las 8 de la mañana de México. Y se va a lanzar lo que es esta venta para la segunda fecha de Chile. ¿Qué significa todo esto? Bueno, recapitulando, ya lo decíamos el día de ayer, para que las cosas se acomoden necesitamos tener un orden y un procedimiento logístico de forma correcta. Ese procedimiento logístico viene siendo interpretado directamente por qué es lo que podría hacer Chile con respecto a las ventas y qué es lo que podría hacer Santiago con respecto a esas mismas ventas. Y toda esa información, señores y señores, es la que está surgiendo directamente. Hay muchas cuestiones que platicar. La gira como tal termina el 17 de noviembre en Texas y de ahí tienes 10 días hasta el 27 de noviembre para o bien sacar fecha en México o bien sacar fecha en Argentina, que no lo creo. En Brasil, que no lo creo, lo logístico debería ser que 18, 19, 20 de noviembre aproximadamente tengamos Iron Maiden el siguiente año en México. Por cuestiones logísticas va a ser muy complicado trasladarse a Texas, a Texas, a Sudamérica y de ahí a México. Realmente no, la condición directamente va a ser de que ya tenemos las fechas programadas para que estén en México, Argentina y Brasil. Solamente hay que ver cómo Iron Maiden acomoda estas barajas. Lo que yo sí les recomiendo y la verdad con todo respeto, sigo viendo mucha información, sigo viendo muchos fans que se preguntan. Es que estoy desesperado porque no anuncian fechas para Maiden, es que estoy desesperado porque México, México, por favor, por favor, mantengamos la calma. Realmente para mí es engorroso ver que aunado a que se les da la información, de que aunado que sacamos videos definitivos acerca de esto, sacamos shorts, sigue habiendo esa desinformación. Las fechas se van a estar dando paulatinamente, hablábamos el día de ayer, lo importante es qué es lo que haga de Gemedios y qué es lo que haga Chile. Chile tiene un 80% vendido del Estadio Nacional, un 80% vendido de esas 65 mil entradas para el Estadio Nacional. Obviamente después de esto, después de ver la gran demanda, después de ver que realmente iba a haber mucha fanática chilena que se iba a quedar fuera de este espectáculo, sí. No se sacaba una segunda fecha, realmente se logró. Hay que ser conscientes, Iron Maiden en Chile no está desde el año 2019. Los castigaron en el año 2022 por las consecuencias del Estadio Nacional y que de alguna u otra manera realmente no debieron de haber sido castigados porque es una de las fanaticadas más fieles a Maiden. Ahora regresan después de ese periodo de inactividad a decir, sabes qué Maiden, aquí estamos nuevamente para manifestar directamente lo que somos capaces. Falta el segundo bastión que es en Latinoamérica, que viene siendo México, Argentina y Brasil, que son básicamente mercados muy potenciales para la doncella de hierro. Falta a que directamente se esté desarrollando esta información a lo largo de los días. Se hablaba que la fecha para, segunda fecha para Santiago iba a salir el día viernes, sale el día jueves un día antes. Pero realmente no nos sorprenda que viernes, lunes, martes o fin de semana nos levantemos con una grata sorpresa que Iron Maiden estaría dando las fechas finales de esta gira de Future Pastour. Porque realmente no hay para más, realmente no hay para más. Después de que anuncien las últimas fechas, no va a haber para más. Iron Maiden estaría concluyendo esta gira mundial finales de noviembre del año 2024 para que diciembre lo descansen. Y enero veremos qué es lo que nos depara el destino. ¿Qué sigue después de este anuncio de Chile? En primera instancia, guardar mucho la calma, ser pacientes, tener toda la logística monetaria lista. Prepara tu chequera, prepara tu tarjeta de crédito, prepara tu membresía de club de fans. Si ya tiene rato que compraste tu membresía de fans y no has checado si está actualizada, chécate tu actualización porque hay que recordar que para que puedas acceder a estas preventas de club de fans, tu membresía debe de estar actualizada para que la puedas usar. Si no, la vas a tener que renovar. Si no, la vas a tener que renovar para que no te quedes fuera de esas preventas. Yo sé perfectamente que la demanda que está viviendo Iron Maiden en Chile no va a ser la misma que va a ser en México, realmente no. Pero siempre es mejor comprar tu boleto en preventa, comprar tu boleto con tranquilidad, sin estar a la desesperación como pasó en el año 2019 que a los primeros minutos en el Palacio de los Deportes se acabó. Hay que estar conscientes de esto, señoras y señores, hay que estar conscientes de todo esto y sobre todo hay que estar preparados. Hay que estar preparados, hay que estar unidos, hay que estar informados. La primer vínculo de información directamente que sea en la página de Iron Maiden oficial, en la web o en las redes sociales y de ahí donde gustes y mandes, que no fluyan los rumores negativos, que no se siga levantando la voz como decían hace un rato en un grupo de Whatsapp de que Iron Maiden no va a venir este año a México, de que ya hay desesperación, de que ya hay molestia, de que voy a abrumar las redes sociales de Iron Maiden y que vengan a México. Señoras y señores, eso relativamente no es necesario. Eso relativamente no es necesario. Aquí Iron Maiden no viene a México por el hecho de que estemos diciéndoles ¡Vengan a México! ¡Vengan a México a sus redes sociales! La verdad no es así. Así no se manifiesta esto. Así no se maneja esto. Es directamente una forma totalmente diferente en la que se lleva la logística y todo lo que es el marketing para una gira, para una fecha y demás. Te saludo, Lulohan de Iron Maiden Fans Internacional. Me dio gusto que nos hayas escuchado. Suscríbete a nuestro canal. Estate al pendiente directamente de toda la información que vamos a tener al respecto. Bueno, no me queda más que decirte que muchas gracias y prepárate para lo que es esta próxima gira mundial en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué pensamos al respecto de todo esto? Prepárate, porque las cosas vienen en serio. No sé si mi papá le había escuchado que no subió casi que dos semanas o más que no subió el video porque ya se han casado y la verdad no sé. Ni sé cuántos días llevan en su video, pero ya... Hoy... No, ayer y ayer, pero ya... Pero ya creo que va a subir hoy en la noche, en medio noche... Bueno, noche. Pues ya escucharon al pequeño Winnie. Hasta la próxima. Siu. 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 Ya me grabá conmigo. Viene a ver la picita incluso. Siu Habrá su postje. Ándame 3 minutos. Ya anda connecting water toした, papá. Juan degree, papá. este, este paxolo me lo escuchas o me lo escuchas. ¡Gracias!